Audiovedabase.com presenta Shrimad Bhagavatam, Canto 1, Capítulo 8, Texto 7 Amantriyapanluputraamsam, Saineyodavasamyutaham, Dvaypayanadivirvipraihi, Pujitaiji pratipujitaham. Traducción y significado por su divina gracia Asevaktivedanta Swami Prabhupada. Yaishila Prabhupada El Señor Sri Krishna se preparó entonces para su partida. Él invitó a los hijos de Pandu, después de haber sido adorado por los brámanas, encabezados por Srila Vyasadeva. El Señor también correspondió con los saludos. Significado El Señor Sri Krishna era aparentemente un chátria y no tenía que ser adorado por los brámanas. Pero todos los brámanas allí presentes, encabezados por Srila Vyasadeva, sabían que él era la personalidad de Dios y por eso lo adoraron. El Señor correspondió con los saludos sólo para hacerle honor al orden social de que un chátria obedece las órdenes de los brámanas. Aunque todos los sectores responsables siempre le ofrecían al Señor Sri Krishna los respetos que se deben al Señor Supremo, El Señor nunca se desvió de las costumbres habituales que existen entre las cuatro órdenes de la sociedad. El Señor observó deliberadamente todas esas costumbres sociales, de manera que los demás lo siguieran en el futuro.